Rosario por los difuntos, misterios dolorosos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Abre Señor mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio, date prisa Señor en socorrerme. Dale Señor el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua. Descanse en paz, así sea. Ofrecimiento Dios Padre Todopoderoso, apoyados en nuestra fe que proclama la vida, muerte, pasión y resurrección de tu Hijo Jesucristo, te ofrecemos este Rosario por nuestro hermano. Y te pedimos que así, como ha participado ya de la muerte de Jesucristo, que también llegue a participar de la alegría de la gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primer Misterio Doloroso La oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto Oh dolorosísima Madre de Jesús, quien despedido y apartado de tu compañía, oró con mortales agonías en el huerto, donde por un ángel fue confortado, este misterio te lo ofrecemos, para que por tu intercesión, nuestro hermano y todas aquellas almas que están en el purgatorio, sean confortadas por Jesucristo en sus penas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. No te olvides de nosotros en aquella última hora, oh Virgen Santísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo, cuando por José fuiste bajado de la cruz. Concédenos, fiadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa, y por los dolores y angustias, de tu Santísima Madre María, Señora nuestra, sea llevada a descansar, el alma de tu siervo, y todos los que están en el purgatorio, a la gloria de tu resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua. Que descanse en paz, así sea. Si por tu preciosa sangre, Señor, le has redimido, que le perdones, te pido, por tu pasión dolorosa. De las puertas del infierno, libra su alma, Señor. Que el alma de nuestro hermano, y todas aquellas que están en el purgatorio, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Segundo Misterio Doloroso La flagelación de nuestro Señor Jesús Oh María, mar de dolores, este misterio te lo ofrecemos, en memoria del inmenso dolor que tuviste, viendo desnudo y azotado cruelmente, al hijo de tus entrañas. Por él te suplicamos, que intercedas para que nuestro hermano, y los que están en el purgatorio, sean liberados de sus sufrimientos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora, no te olvides de nosotros en aquella última hora, oh Virgen Santísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo, cuando por José fuiste bajado de la cruz. Concédenos, fiadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa, y por los dolores y angustias de tu Santísima Madre María, Señora nuestra, sea llevada a descansar el alma de tu siervo. Y todos los que están en el purgatorio, a la gloria de tu resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua. Que descanse en paz, así sea. Si por tu preciosa sangre, Señor, le has redimido, que le perdones te pido por tu pasión dolorosa. De las puertas del infierno, libra su alma, Señor, que el alma de nuestro hermano y todas aquellas que están en el purgatorio, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Tercer Misterio Doloroso La Coronación de Espinas Oh María, rosa entre espinas, este misterio te lo ofrecemos en desagravio por el dolor que tuviste, viendo a tu hijo afectado y coronado de espinas. Te suplicamos que por este dolor nuestro hermano y los que están en el purgatorio sean por tu intercesión libres de las penas que padecen y coronados en la gloria. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. No te olvides de nosotros en aquella última hora, oh Virgen Santísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo, cuando por José fuiste bajado de la cruz. Concédenos, fiadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa, y por los dolores y angustias de tu Santísima Madre María, Señora nuestra, sea llevada a descansar el alma de tu siervo. Y todos los que están en el purgatorio, a la gloria de tu resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua. Que descanse en paz, así sea. Si por tu preciosa sangre, Señor, le has redimido, que le perdones te pido, por tu pasión dolorosa. De las puertas del infierno, libra su alma, Señor. Que el alma de nuestro hermano, y todas aquellas que están en el purgatorio, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Cuarto Misterio Doloroso Nuestro Señor Jesucristo, con la cruz a cuestas. Oh dolorosa Madre, traspasada por el dolor en la calle de la amargura, por encontrar en ella a tu hijo, por encontrar en ella a tu inocente hijo, sentenciado a muerte, y agobiado con el grave peso de la cruz. Este misterio te lo ofrecemos, suplicando que nuestro hermano, y los que están en el purgatorio, por tus ruegos ante Jesucristo, sean libres de la cruz de las penas que padecen. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora, no te olvides de nosotros, en aquella última hora, oh Virgen Santísima. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Señor Jesucristo, que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo, cuando por José fuiste bajado de la cruz. Concédenos, diadosísimo Señor, que por tu muerte y sepultura santa, y por los dolores y angustias, de tu Santísima Madre María, Señora nuestra, sea llevada a descansar, el alma de tu siervo, y todos los que están en el purgatorio, a la gloria de tu resurrección, donde vives y reinas con Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua. Que descanse en paz, así sea. Si por tu preciosa sangre, Señor, le has redimido, que le perdones te pido, por tu pasión dolorosa. De las puertas del infierno, libra su alma, Señor, que el alma de nuestro hermano, y todas aquellas que están en el purgatorio, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Quinto misterio doloroso La crucifixión y muerte de Jesús Oh desconsoladora reina, afligida madre, desamparada virgen, este misterio te lo ofrecemos, para que intercedas ante tu Hijo, que nos redimió con su muerte, a fin de que nuestro hermano, y los que están en el purgatorio, se vean aliviados por su sangre. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por ellos y por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendito es el fruto de tu vientre, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. bendito es el fruto de tu vientre, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. bendito es el fruto de tu vientre, bendito es el fruto de tu vientre, jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por ellos y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por ellos y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por ellos y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por ellos y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora no te olvides de nosotros en aquella última hora o virgen santísima o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia señor jesucristo que nos dejaste las señales de tu pasión en la sábana santa en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo cuando por josé fuiste bajado de la cruz concédenos diadosísimo señor que por tu muerte y sepultura santa y por los dolores y angustias de tu santísima madre maría señora nuestra sea llevada a descansar el alma de tu siervo y todos los que están en el purgatorio a la gloria de tu resurrección donde vives y reinas con dios padre en la unidad del espíritu santo por los siglos de los siglos amén dale señor el descanso eterno y brille para él la luz perpetua que descanse en paz así sea si por tu preciosa sangre señor le has redimido que le perdones te pido por tu pasión dolorosa de las puertas del infierno libra su alma señor que el alma de nuestro hermano y todas aquellas que están en el purgatorio por la misericordia de dios descansen en paz así sea padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría santísima hija de dios padre virgen purísima en el parto en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines y el alma de nuestro hermano para que la salves llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por ellos y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima madre de dios hijo virgen purísima en el parto en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes y el alma de nuestro hermano para que la salves llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por ellos y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima esposa de dios espíritu santo virgen purísima después del parto en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames y el alma de nuestro hermano para que la salves llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por ellos y por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría santísima templo trono y sagrario de la santísima trinidad virgen virgen concebida sin la culpa del pecado original dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a tu hijo fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén de tus purísimos ojos o maría venden nuestras necesidades míranos maría y no nos desampares señor ten piedad de el cristo ten piedad de él señor ten piedad de él cristo oyenos cristo escúchanos padre celestial que eres dios ten piedad de él hijo redentor del mundo que eres dios ten piedad de el espíritu santo que eres dios ten piedad de él santísima trinidad que eres un solo dios ten piedad de él santa maría santa madre de dios santa virgen de las vírgenes madre de jesucristo madre de la iglesia madre de la misericordia madre de la misericordia madre de la divina gracia madre de la esperanza madre purísima madre castísima madre siempre virgen madre inmaculada madre amable madre admirable madre del buen consejo madre del buen consejo madre del creador madre del salvador virgen prudentísima virgen digna de veneración virgen digna de alabanza virgen poderosa virgen clemente virgen fiel espejo de justicia trono de la sabiduría causa de nuestra alegría vaso espiritual vaso digno de honor vaso de insigne devoción rosa mística torre de david torre de marfil casa de oro arca de la alianza puerta del cielo estrella de la mañana salud de los enfermos refugio de los pecadores consuelo de los migrantes consoladora de los afligidos auxilio de los cristianos reina de los ángeles reina de los patriarcas reina de los profetas reina de los apóstoles reina de los mártires reina de los confesores reina de las vírgenes reina de todos los santos reina concebida sin pecado original reina asunta a los cielos reina del santísimo rosario reina de la familia reina de la paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónale señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchale señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad y misericordia de su alma bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los males y peligros oh virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén preces pidamos por nuestro hermano a nuestro señor jesucristo que ha dicho yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí vivirá y el que esté vivo y cree en mí no morirá para siempre a cada petición responderemos te lo pedimos señor señor tú que oraste en la tumba de lázaro dígnate en jugar nuestras lágrimas oremos tú que resucitaste a los muertos dígnate dar vida eterna a nuestro hermano oremos tú que perdonaste en la cruz al buen ladrón y le prometiste el paraíso dígnate perdonar y lleva al cielo a nuestro hermano oremos tú que has purificado a nuestro hermano con el agua del bautismo y lo ungiste con el óleo de la confirmación dígnate admitirlo entre tus santos y elegidos oremos tú que alimentaste a nuestro hermano con tu cuerpo y tu sangre preciosos dígnate también admitirlo en la mesa de tu reino oremos y a nosotros que lloramos su muerte dígnate confortarnos con la fe y la esperanza de la vida eterna oremos dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes pues ya que nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén ave maría purísima sin pecado concebida por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén muchas gracias a todos por acompañarme los espero mañana que dios los siga bendiciendo gracias a todos gracias a todos gracias a todos